Víctor Paz Estensoro, cuatro veces presidente, marcó de manera indeleble la historia de esta tierra sudamericana. A la vez, fue el ápice de la revolución de 1952 que extrajo a Bolivia de anacrónicas de estructuras sociales y políticas. Bienvenidos. Paz Estensoro nació en 1907 en el departamento de Tarija, Bolivia, en un hogar de clase media y en 2001, en la misma ciudad, cerró los ojos eternamente. Según el intelectual y diplomático boliviano Guillermo Bedregal, correligionario suyo, este personaje se convirtió en el hombre necesario para Bolivia, fundó el nacionalismo revolucionario y fue el ideólogo de la democracia moderna boliviana. Paz Estensoro, a la cabeza del movimiento nacionalista revolucionario, ganó las elecciones presidenciales en 1951, aunque su trunfo a las urnas fue posteriormente arrebatado. Esto percutó un levantamiento histórico de un pueblo depositario de siglos de injusticia que dio lugar a la revolución del 9 de abril de 1952. A su regreso de Buenos Aires, después de cumplir su exilio, Paz Estensoro inició el primero de sus cuatro mandatos e implementó medidas de corte social, la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma educativa. A la vez, fue criticado por no concluir las políticas de la revolución, reducir el poder obrero del co-gobierno y por mantener las relaciones con Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría. En su segunda gestión, por mandato popular, desde 1960 al 64, aplacó una creciente crisis económica e inflacionaria que se cernía sobre Bolivia. Después, acusado por sus compañeros revolucionarios de arreglar su trunfo en las elecciones, Paz Estensoro volvió a ganar las elecciones de junio de 1964, pero tres meses después de ejercer su mandato, fue víctima de un golpe militar por parte de su vicepresidente, el general René Barrientos. En 1985, superada una época glacial signada por dictaduras, un septogenario Paz Estensoro retornó a la política en su calidad de primer mandatario por cuarta y última vez. Paz Estensoro volvió a frenar un infierno inflacionario del 25.000%, la séptima hiperinflación más cruda de la historia universal a través de un modelo de libre mercado que tuvo que ser estibado por miles de obreros y campesinos pobres. No podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual, o tenemos el valor moral con su secuela de sacrificios para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Paz Estensoro soterró el modelo que él mismo había dado vida en 1952 a través de un modelo de libre mercado con un altísimo costo social. Y en 1989 dejó definitivamente el poder y la política. Hasta la próxima.